Amigos de La Tijera Lucha Libre, el hijo de dos caras, caras, parece que inicia ya esta rivalidad en contra de Super Beast, se han dado con todo a las veces que se han encontrado. Así es mis queridos amigos de La Tijera, soy su amigo el hijo de dos caras, pero si ustedes ya lo saben muy bien, una vez más me encuentro con este tipo llamada de Super Beast, Super Beast, yo sé que no hablas español y que te traduzcan esto por favor, ¿qué quieres? ¿Quieres encontrarte con el mejor junior de juniors con un peso completo verdadero como el hijo de dos caras? Aquí me tienes, bienvenido a mi casa a la arena Naucalpan, porque no voy a descansar hasta ver esa máscara en mi vitrina. Hablas ya de palabras mayores, un reto por las máscaras, ¿por qué no pensarlo antes de que termine el año o todavía está el aniversario de IWR? Sería genial, sería completar un año un poco catastrófico para todos, pero para mí sería ponerle una cereza en el pastel, cerrar con broche de oro este año y ¿por qué no pensarlo en grande? Pensarlo con esa máscara en mi vitrina. Al final siguiendo el legado de la familia Caras al enfrentar a todo tipo de extranjeros. Así es, este es el sello de la familia, ponernos en contra de lo mejor que venga de la baraja internacional, incluso de la baraja nacional, pero uno siempre es específico y va en contra de los extranjeros. ¿Cuál crees que puede ser el plus del hijo de dos caras para llevarse a esta batalla? Cuando llegue ese momento, el hijo de dos caras va a regresar a su máximo y óptimo nivel. Voy a estar preparado física, mental y luchísticamente para esa batalla, la cual espero con muchas, muchas ansias. Muchísimas gracias.